Mañana viernes 20 de mayo a las 6 y 30 de la tarde, el presidente Pedro Castillo promulgará la ley que faculta el retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19 en el año 2022. Dicha ley autoriza el retiro de hasta cuatro UIT de los fondos AFP.